Responsabilidad compartida es la estrategia del gobierno colombiano para sensibilizar a la sociedad civil respecto de los efectos sociales y ambientales causados por el consumo de drogas ilícitas. Documentales, comerciales, fotomuseos, cartillas educativas y trabajo con jóvenes son, entre otras, sus herramientas de trabajo. Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia y del Derecho impulsan la iniciativa. La responsabilidad común y compartida es el principio definido por las Naciones Unidas como la base orientadora de la acción bilateral o multilateral en la lucha contra las drogas. Evidencia una realidad, la producción, el tráfico y el consumo de drogas afecta negativamente a todas las naciones. El papel de país productor, de tránsito o consumidor se ha ido diluyendo de tal forma que ya no se puede asumir la responsabilidad exclusivamente como país productor, sino que en el caso específico de Colombia o el resto de los países productores también tenemos problemas de consumo y también podemos llegar a hacer tránsito de algunas de las drogas que se están produciendo en otros países. Colombia implementa el proyecto de responsabilidad compartida para activar y mantener aliados y cooperantes internacionales a través de su mensaje sobre las repercusiones ambientales y sociales que el consumo de cocaína trae al país. El enfoque de responsabilidad compartida está en lo social y en lo medioambiental, dar a conocer los daños medioambientales que se están generando en Colombia por los cultivos ilícitos y en el aspecto social ahondar un poco más en los delitos asociados al consumo de drogas a nivel mundial. Puede verse como eso las minas antipersona, terrorismo, secuestro. Una de las estrategias más importantes es la de embajadores del medioambiente. Actores, deportistas y empresarios colombianos se comprometen a difundir el mensaje de prevención del uso de drogas y sensibilizar sobre el impacto negativo que deja este en el medioambiente. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. En la selva virgen colombiana se ocultan los tesoros más importantes, no solamente para los colombianos sino para el mundo. Y los cultivos ilícitos están destruyendo esa riqueza. Solamente en las últimas dos décadas más de dos millones de hectáreas han sido destruidas. Hay que crear conciencia.